Aquí también algo muy importante que están desarrollando ustedes, llevando a cabo, es lo de los caminos rurales. Esto también está beneficiando a muchos de los colonias, muchos de los ejidos, se pudiera llamar. ¿Cómo está esto? Así es, aquí sin duda una obra muy importante que estamos llevando a cabo por administración y igual, gracias a las gestorías realizadas por el presidente municipal, el ingeniero Mario Mata Carrasco, a través y en concertación con el gobierno del Estado y los presidentes de los módulos. Aquí es muy importante mencionarlo, los módulos están trabajando junto con nosotros y con el gobierno del Estado en la rehabilitación y pavimentación de estos cuatro frentes que traemos ahorita. Voy a mencionar, es de los más importantes, la comunicación entre Colonia Las Virginias y Colonia Morelos. Es una longitud de 3.6 kilómetros, trabajando ahí junto con el módulo gobierno municipal y gobierno del Estado. Traemos otro frente que es el de Pénjamo a la Quemada, la colonia Inázar Zaragoza. Traemos ahí alrededor de una longitud de 2.6 kilómetros de largo. y prácticamente también ahí el módulo 4 participando con apoyo en especie. Ellos están aportando lo que es la parte del material y una parte de maquinaria. Nosotros estamos trabajando junto con nuestra maquinaria y gobierno del Estado nos apoya también con la colocación del riego de sello. También traemos el tramo de la Vicente Guerra Valcetis y el último es el de la agronomía al despecitador del desierto. En total son alrededor de 11.3 kilómetros, una superficie de 80.000 metros cuadrados. Estamos hablando que es un área bastante grande de pavimento con la colocación del riego de sello y que prácticamente estamos en general a un 75-80%. Nos falta prácticamente concluir unas partes de las bases para después posteriormente pasar a lo que es la colocación del riego de sello que debemos de concluirlo en este año. Y nada más ya para concluir, viene el mes de diciembre, un mes donde hay mucho movimiento, mucha gente en el centro. ¿El centro ya está arreglado? ¿Ya está todo arreglado? Bueno, lo que traíamos de proyecto de inversión en este año ya lo hemos realizado y me refiero prácticamente a lo que es la sobrecarpeta. El programa de sobrecarpeta que es básicamente el mantenimiento de las realidades existentes. Nosotros lo iniciamos prácticamente alrededor del mes de junio-julio, iniciamos con el programa de sobrecarpeta. El cual ya ha quedado concluido en la parte del centro, ahorita por lo pronto no tenemos ningún proyecto, todavía lo vamos a manejar para el siguiente año, vamos a continuar con el mantenimiento de estas realidades. Pero nuestro programa de sobrecarpeta, el cual fue una meta bastante grande y se logró ya alrededor de también 80.000 metros cuadrados de pavimento nuevo en mantenimiento. Estamos hablando de una sobrecarpeta de 2 centímetros compactos, pero bueno, una superficie bastante grande, 80.000 metros cuadrados. Aquí también igual cabe mencionar lo que gracias a la gestoría de nuestro presidente municipal con gobierno del Estado, 50% gobierno estatal y 50% gobierno municipal. Nuestro programa de sobrecarpeta alrededor de una inversión superior a los 6 millones de pesos, en esta parte nada más sobrecarpeta. Y bueno, que ha quedado concluida, más toda la pavimentación que traemos también concertada a través de gobierno del Estado, 50% gobierno del Estado y 50% gobierno municipal. Pues bueno, traemos un programa que todavía ahorita estamos trabajando en realidades nuevas en el sector poniente, en la Loma de Pérez, ahí estamos con pavimentaciones de nuevas realidades. La calle 24 de febrero era una realidad que tenía mucho tiempo sin pavimentarse, bueno, ya ahorita está pavimentada en un tramo. Así como continuamos en la Loma de Pérez con las calles que faltaban de pavimentar, la avenida Carrillo Fuerto, ahorita prácticamente está a un 80% ya de pavimentación, casi por terminarla, la vamos a terminar en este año. También la avenida Benito Juárez, ahí en la Loma de Pérez, ya concluida totalmente. Y bueno, el programa de pavimentación en las colonias rurales también está, por instrucciones de nuestro presidente municipal, mucha inversión en las colonias rurales, en pavimentación, colonias que nunca habían tenido pavimentación, la colonia Santa Fe, estamos prácticamente por terminar la colocación de la carpeta asfáltica, una colonia que no había tenido una calle pavimentada, ahorita ya tiene alrededor de la plaza y la calle principal de la entrada, la colonia está pavimentada, así como la colonia Morelos también. Hemos ya concluido, ahí está la pavimentación de la calle principal en uno de sus tramos, la avenida Morelos, también ahí se está destinando recursos para la construcción de un centro comunitario, perdón, una ampliación al centro comunitario con un dispensario médico, estamos ahí con la construcción de la subcomandancia y una cancha en la plaza, una cancha de usos múltiples también. Igualmente a la colonia Cuauhtémoc, tres vialidades para pavimentación, la colonia Merced, ahorita están precisamente terminando lo que son las bases, este inicio con la fabricación o la construcción de las guarniciones en una variedad también importante en la colonia Merced, así también con la inversión en la colonia El Alamito, la remolgación del parque de béisbol en la colonia El Alamito, la pavimentación de la calle principal en la colonia El Alamito, mucha inversión para las colonias rurales, que sin duda, bueno, pues es gracias a las gestorías que ha realizado nuestro presidente municipal con la mezcla de recursos en los tres órdenes de gobierno, gobierno federal, gobierno del estado, gobierno municipal, y bueno, destinando estos recursos a las colonias rurales donde Maldo lo necesita. Muy bien, arquitecto, pues muy vasta la información que nos traes para nuestro público. Muchas gracias. Que se dé cuenta que, bueno, se está manejando todo esto en beneficio del municipio. Te agradecemos la información. No, al contrario. Y esperamos que pronto, realmente, vamos a platicar y ya que nos traigas más cosas buenas, porque se hacen muy cosas buenas. Claro, sí, con mucho gusto. Te agradezco mucho tu tiempo y la atención que te gustaste. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias.